Me pregunto dónde me llevará después de bailar, seguro al mismo lugar de siempre. ¡Ahora sí, maldita! ¡Julie, pero qué linda y elegante que está! Gracias, tía. Ah, primo, ella es Dolores, es mi amiga del policlínico. Hola, mucho gusto. Hola. Es que tienes todo lo que... Me pego pa' sentirte, pa' robarte una caricia y desear tu cuerpo en... Sí lo soy. ¿Y sabes cuál es lo más importante? Que también voy a ser la última. Es más, tengo que apurarme para no hacerlo esperar. Me pregunto dónde me llevará después de bailar, seguro al mismo lugar de siempre. ¡Ahora sí, maldita! ¡Gracias!